Como ves en la infografía, la verdad es que es una completa elaboración, y si no, a entender un poco todo este proceso. Al final, después de que se actualizan, después de que se actualizan, tenemos que ver cómo vamos a comenzar a comenzar. Por lo tanto, vamos a ver primero la digitalización como discusión de la filosofía de la filosofía. Y todo lo hará, fantástico. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar a fragmentarlo y a llevarlo de forma muy práctica en comercializar, que es lo que queremos, toda esta innovación, estos productos, con el marketing que tenemos hoy en día, que obviamente es la digitalización, el marketing digital. Voy a hacer como una ecuación. No soy ingeniera, ni mucho menos, pero esta ecuación le creo que nos une bastante lo que vamos a ver ahora. La innovación, no, es la invención por la comercialización. ¿Y por qué digo por? Porque al fin y al cabo la invención, por sí misma, no es nada. No es nada que al fin y al cabo nadie lo cumpla. No va a revelar ningún valor, ningún valor para la sociedad. Quiero decir, estaríamos solitos en nuestro rincón, despacho, o ruido, o ruido, o ruido, o ruido, o ruido, o ruido, o ruido. El proceso tal es de lo que tendríamos todo, finalizado, maquetado, pero si nadie te compra, no habrás innovado nada. Absolutamente nada. Ahora, eso suena un poco pretensioso, suena fácil, pero al fin y al cabo el nombre del marketing que tenemos ahora las agencias, que sea para un multinacional, que sea para un startup, es comercializar de forma innovadora todas estas nuevas, nuevos productos o estos nuevos servicios que estamos teniendo. Por lo tanto, creo, soy muy metódica, buena francesa, muy metódica, un poco como Napoleón, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero las agencias me decían, es que tienen más informados a veces que el propio vendedor. O sea, saben más que el propio vendedor. Entonces, es muy importante que les sean editables los mensajes de información en el momento adecuado y cuando es este momento adecuado, cuando van a decidirte a comprar esta otra marca con este servicio. Entonces, como veis, en la parte de arriba, en toda la parte de social media, o de social media digital, compuesta por social media, por los sites, por Google, uno de los puntos de entrada donde buscamos todas las informaciones es Google, ¿no? ¿Y eso qué hace? Y la oportunidad es que si no estás en el top of mind, con marca de inicio, porque eres nueva, porque es pequeña, porque eres una startup, te va a permitir, si generas un buen plan de marketing, digo yo, te va a permitir ser una alternativa en un momento dado de esta búsqueda de informaciones. Y es lo que hay que buscar, ¿no? Entonces, una vez consigues esto, una vez que te gustan, lo que a menudo nos olvidamos, ¿no? Y eso no es el foro ahora, pero es muy importante, es el customer experience. Es decir, la experiencia que van a tener digital de lo que tú te mostras como marca, ¿no? Si no es igual con el propio producto, si no es igual después en el punto de venta o en el servicio de post-venta que tú te das detrás, pues vamos a perder notoriedad, vamos a perder renovación al coste del producto y perder posibilidades clientes por el modo más negativo que pueda haber. Una vez visto todo esto, ya vas a hacer detrás. Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues, no hay. No existe la forma de Coca-Cola, ni la conoces, no, pues es igual. No existen planes de marketing tipo. No existen. Lo que sí me he dado cuenta, la forma que ha cambiado, ¿no? La forma de marketing de trabajar, si se lo acuerdan, la raza, lo estoy diciendo, es el cloud communication, como podríamos llamarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú recibes un brito, tú vas a sentarte con un montón de compañeros talentuosos, especializados, cada uno, en una, no sé, en social media, en comprar programática, en content performance, en SEO, en ser cada disciplina. Yo me acuerdo con la Ongelita, en el año que hace ya seis o más años, pues yo sola ya, con un verniz, un poco de todo, tenías un lenguaje, eras capaz, ¿no?, de estar al día de todo. Y es imposible. O sea, yo no puedo pretender montar yo solita un superplón de marketing digital sin hablar con el responsable de mobile, sin hablar con el responsable de social media, sin hablar con el responsable de content performance, de SEO, de todas estas disciplinas, y que todos compartimos un punto de vista, todos compartimos ideas, y al final es co-creación. Estamos compartiendo experiencias, estamos compartiendo de la misma forma que en el proceso de producción, del producto en sí mismo, y eso nos va a permitir tener, ¿no?, una visión mucho más fresca, innovadora, de lo que necesita el cliente. Yo creo que la fuerza hoy en día es esta, ¿no? Entonces, aquí también el tema de expectativas, y no me canso decirlo, es muy importante generar las conversaciones, no es igual, por ejemplo, si soy Apple, o no hay un sale, y no son, o sea, comencé a ir y son el primer mes 100 teléfonos, es un fracaso, he fracasado esto tres veces. Ahora, soy una startup, nadie me conoce, y no son como un heroe, un menor inteligente, 100, es una pasada, es una auténtica pasada. Pero si esto, no lo he fijado con objetivos, no lo he cuantificado, no he puesto los KPIs, que no he puesto la gasolina, que es el marketing detrás, que me permite alojarlo correctamente, no lo he identificado. Y no lo he contado, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos, y estos dos ejemplos, hay uno, desde Sony, o sea, un supermarcante internacional, con la noticidad brutal, pero que, no sé si lo conocéis, ¿Alguien conoce este caso? Es un caso de numeración de hombre, y básicamente, Sony lanzó el año pasado, o sea, con los meses, los, ¿cómo se llama esto? El MP3, fondo regular, está en la del, ¿no? O sea, para utilizarlo en el agua, que hasta la fecha no existía ninguno. Y entonces, el concepto es buenísimo, es tecnológico, es muy elevador, todo lo que queramos, pero se dieron cuenta, como lo veis en el vídeo que os voy a poner, que hicieron toda una campaña internacional, internacional, con muchos GDPs, con, vamos, mucha actividad, pero, que fue un fracaso. ¿Y por qué fue un fracaso? Porque el target es tan nicho, que no lo habían tocado. Habían matado, como decís en España, moscas a cederazos, ¿no? Pues, y es cierto, entonces, ¿qué pasó? Que con una pequeñita campaña, muy inteligente, muy sencilla, que vais a ver ahora, nos consiguieron mucho más, y van a acompañar con el salón. Gracias. Con el salón waterproof Walkman, los flujers pueden now experience el beneficio de la música mientras se swim. Es un producto muy alto, pero después de una campaña tradicional, la campaña de lanzamiento en New Zealand era algo más grande. Así que necesitamos elevar el profil de este producto indico para dirigir el salón a un audienzo de los flujers. Para hacer esto, nos cambiamos la categoría a la tenta y creamos algo que no había visto antes. El Bottle Walkman. This then allowed us to hijack something swimmers would find in every fitness center in the world over. Transforming the Humble vending machine into a pop-up high street resaire. They got the swimmers talking and allowed them to buy the product as easily as buying a body of water. Word of the Bottle Walkman then spread across the globe. So what began as a highly targeted campaign ended up reaching a potential audience of more than 500 million people. of more than 500 million people. Conocíais este ejemplo que no soy muy en videos y todo esto pero sí es verdad que este creo refleja muy bien lo que es la innovación en marketing porque al fin y al cabo es una marca por lo que sea la gente nacional, la marca mundial que ha reconocido haber fracasado con una campaña conmocional y se dio cuenta que había que innovar en su forma de comunicar y sobre todo algo muy importante han detectado y han sabido reconocerse a su target cosas que a veces nos olvidamos ¿Quién es mi target? ¿Dónde está mi target? ¿Cómo comunicar? ¿Cómo se comunica con los demás? ¿Cómo tengo yo que adaptar mi mensaje en mi forma de hablar con él? Entonces me vais a decir, sí, pero en el día yo no soy Sony no tengo los presupuestos de Sony ¿y qué hago yo? ¿no? para hacer algo más sencillo o sea, yo tengo un ejemplo de un cliente ¿no? de un cliente español nacional que en todo su sector es considerado como referente a la innovación ¿no? porque lanzan entre 15 y 20 productos al año o sea, que me da una pasada que es un valor para el producto lo que ha dicho de Dios son campañas ¿vale? que nosotros hemos ayudado ¿no? a dibujar de content performance content performance todo lo que es contenido muy de moda ¿no? pero al final está dividido por sus partes al fin y al cabo es todo lo que puede ser los marketing celebritivos y las notadoras etcétera yo creo que lo bonito y lo importante de estas disciplinas de marketing digital es cuando somos capaces de ser como jefe de orquestra y de saber que si tú le das un poquito el cobre un poquito los vientos vas a tocar a tu modal ¿no? y si lo haces al revés ya vas a ver pues eso es lo mismo según los objetivos que te vas fijando y sabes que vas a tener que tener una parte de cobertura no tienes ningún reach en la JTV obviamente es un fracaso no se depara nada pero sabes que tendrás que tener un balance entre modalidad tráfico visibilidad que voy a tener y al final el delito es transgreso ser capaz de utilizar todas las disciplinas ¿no? y en este caso son las que se han seleccionado ¿por qué? porque es lo que mejor se ha aplicado en esta cosa pero lo que se hizo es generar mucho contenido en blog marketing porque fue para un juego ¿no? entonces para este juego había quedado a conocer tenía mucha engagement participación y todo esto hacía quedaba a conocernos ante el producto levantar la imagen de la marca y su notoriedad ¿vale? y se hizo con blog marketing después hay que poner en gasolina como lo diríamos con nosotros pero la gente no hace algo o sea creo que muchos clientes dicen no, pero eso va a ser tan viral sí se va a ser como lo diríamos lamento mucho nada es gratis ¿no? y el marketing a momentos entonces la gasolina fue pues dinamizándolo lo que llamamos a menudo los moros y shakers es decir elegiendo los tres cuatro cinco prescriptores del target o jóvenes o del sector etcétera para mover todo este contenido en social media en twitter o bien en la blog espera y on top lo que ayuda muchísimo en estos casos es correr lo que llamamos digital celebs y estas celebridades digitales que tienen un montón de poder de prescripción nos ayudan ¿no? a mover todo esto y los KPIs nunca voy a olvidarlos ¿no? lo veis a la derecha menciones interacciones impactos clics que después con fórmulas muy sabias ¿no? calculamos niveles de engagement etcétera eso es un poco el popurrito y que refleja todo lo que se usa como os decía blog marketing publicaciones generalizadores en twitter y celebridades pues ¿qué ocurrió? ocurrió que al final esos son los resultados que se obtuvieron ¿no? en esta compra como veis en verde es lo que hemos pagado y en gris son los los impactos que más alcanzaron veis que proporcionalmente paga un poco versus los impactos que obtienen ¿no? elegís eso es lo que se busca en digital es pagar lo menos posible tener algo muy bien establecido para que sea que tenga un valor añadido mucho mayor obviamente versus los objetivos que están fijados más de un 53% eso lo pasa cada día o ojalá y por otro lado una vez que tenéis la parte cuantitativa hay que ver la parte cual es decir si he impactado a 4 millones 3 millones de personas con una acción ninguna ha interactuado perdón con mi contenido pues poco me da o la creatividad no ha gustado porque aquí hablamos de medios que la creatividad me fui yo me suponiendo la creatividad no ha gustado o la mecánica no ha gustado o algo fallo ¿no? pues en este caso todo al revés porque ahí veis que los niveles de interacciones y de engagement ¿vale? por el nivel de campaña que fue que tampoco es una campaña masiva han sido muy positivos y muy buenos ¿dónde voy con esto? que elegir las disciplinas es la clave saber cómo interactúan entre ellas es la clave saber cuando arrancar una cuando arrancar otra qué métricas y sobre todo cómo voy yo a paquetizar todo esto dentro de un plan de marketing de forma muy secuencial ¿no? que el orden es muy importante también es lo que nos dejamos hacer y al fin y al cabo la innovación está aquí saber conjugar con todas estas disciplinas ¿no? por último eso es un lema que me aplico y no es de Steve Jones o no es de y yo creo que si no hay un reposor ¿no? no sé si no estás fracasando una y otra vez es que no estás haciendo algo muy innovador yo creo que sinceramente si no asumimos eso es muy complicado hacer poder innovar porque es un proceso de tu nuevo mejor obviamente no te vas a jugar tus objetivos del año tus presupuestos del año en un one serve que va a ser por lo tanto te quitas veces hasta en contra la fórmula ¿no? que te va bien y en este caso pues será como lo mejor a continuo y eso es lo que creo que el digital nos va a necesitar porque los riesgos de perder millones en tele primero en el spot no vas a continuar en el spot en el spot pues con 3.000 euros puedes hacer algo muy grande muy inteligente probarlo y repetirlo 8.000 con 10.000 con 15 con lo que haga falta así que con eso os dejo y ahora vamos a ver este video muchas gracias